Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología Mi nombre es Jaime y hoy día vamos a ver si acaso conviene actualizar a Windows 11 CIO Si son como yo, la verdad es que la mayoría de veces que me ha tocado actualizar de un sistema operativo a otro Sobre todo con la calidad de programas que yo tengo Me ha resultado un poquito conflictivo porque resulta no ser tan estable o a veces los programas me fallan Así que por lo general prefiero esperar un poquito antes de hacer la actualización En este caso ya he revisado suficientes comentarios y suficientes reportajes escritos y hablados Y dicen que creo que ya es momento para poder actualizarse a Windows 11 También depende de ustedes para lo que lo ocupen, si ocupan principalmente productos de Microsoft No creo que vayan a tener ningún problema, siempre son los primeros que se optimicen al final para ese tipo de aplicaciones Así que si lo ocupan principalmente como procesador de texto o para hacer plantilla Excel O también para todo lo que tenga que ver con PowerPoint no creo que vayan a tener mayor problema El susto es cuando por ejemplo los profesionales creativos como los diseñadores, los arquitectos, los ingenieros Incluso a todos aquellos que trabajan con estadística Empiezan a trabajar con estos cambios en los sistemas operativos Puede, no siempre, que sea un poco frustrante y que tenga algún tipo de box Pero dicen que ya está más o menos estandarizado Ya más de dos meses, esto se lanzó en octubre Se lanzó Windows, así que ahora me va a tocar ver la verdad Y para los que no sepan cómo hacerlo, es bastante simple Uno se ve aquí a la ventanita de Windows A la ruedita de configuración Y en la ruedita de configuración buscan aquí actualización de sistema y seguridad Traten de hacer todas las actualizaciones previas antes Y generalmente después de hacer todas las actualizaciones Le sale esta ventanita como media celestita En la cual le dice que usted es elegible para poder actualizar a Windows 11 No todos los computadores son elegibles para actualizar a Windows 11 Así que hagan las pruebas pertinentes Entonces existe otra forma de instalarlo en sistemas operativos O en computadores que no son compatibles con la nueva actualización Pero es un poquito más larga y tediosa y no la vamos a ver en esta ocasión Pero si están interesados por favor cuéntenme Y por supuesto pónganlo en la cajita de comentarios Háganme las preguntas para que podamos realizar un video como ese Y probarlo dentro de los otros computadores que yo tengo Que muchos de ellos no son compatibles con la actualización Especialmente el HP de 27 pulgadas Que es con el que trabajo principalmente todos los días Y además si es primera vez que pasan por acá Los invito a que revisen mi contenido Se suscriban, aprieten mi carita por aquí Y prendan las campanillas para saber cuándo y no subo videos Por su atención muchas gracias Y sin más vamos a descargar Tremenda advertencia Uy, vas a estar instalada Veamos que tan rapido es Si no han visto la revisión de este MVP HP Que ya lo tengo hace más de un año Sí, hace más de un año Increíble Pueden verla en mi canal Tengo dos videos acerca de este Tengo el video del unboxing Para que sepan todo lo que está adentro Por lo menos en Chile Viene incluido con el lapicito Con procesador AMD Ryzen 5 Con tarjeta de video Vega 8 Que me ha funcionado muy bien Yo con este principalmente lo ocupo Para poder hacer diseños en AutoCAD En SketchUp Y también todo lo que tenga que ver con diseño gráfico Al preparar las láminas Me funciona sin ningún problema Y por eso, por eso hoy día lo estoy sacrificando Para poder actualizarlo a Windows 11 Descargando actualización de Windows 11 Cuando son las 20 con 24 minutos Se empieza a descargar la actualización de Windows 11 Ok Lo primero es que se armen de paciencia Ya que para llegar hasta aquí Se requieren más o menos una hora y media Entre que se descargue y se instale el Windows Hasta que te diga reiniciar ahora Para que se pueda instalar el programa O Windows 11 Y también que tenga suficiente espacio En el disco duro Para poder bajar toda la información requerida Como ven además tengo otros dos computadores Con los cuales también estoy haciendo Otra instalación Instalando Steam También SuperSof En Huawei Mate 14 Voy a revisar puntualmente Y haciendo una actualización Al Huawei D15 Está ocupando durante algún tiempo Tengo muy buenas impresiones De estos dos computadores Ya que aquí tenemos todo Los tres que tenemos aquí Son 100% de aluminio Se sienten muy bien La calidad de construcción La diferencia entre uno y otro Es muy poca Pero claramente Son enfocados a diferentes usuarios Y a diferentes mercados Pero vamos a hablar más de ello En un próximo video Se están realizando las actualizaciones pertinentes Esperemos otro ratito más Son las 10 de la noche Trabajando en su actualización Mantenga el equipo enchufado Es posible que este equipo Se reinicie varias veces Y ya está Ah, me lo dejó con color oscuro Como pueden ver Ya todo es plano Ya no tenemos los tiles Que se tenían antes A pesar de que se pueden mover Las aplicaciones aparecen de la misma forma Pero aparecen en el menú central Ciertamente esto se puede mejorar Se puede cambiar O se puede habilitar Una forma que sea más cómoda Para cada uno de ustedes No se demoró tanto En el proceso final Creo que se demoró mucho más En poder descargar el programa Y después instalarlo Como les dije Más o menos una hora y media No me presentó ningún problema No me presentó ningún error Así que a todos aquellos Que les salga en el icono Acá abajito Que dice que lo pueden descargar Les recomiendo que lo hagan Les voy a ir contando poco a poco Cómo va funcionando Y vamos a hacer un review completo De este computador Un año después Con Windows 11 Para ver si en verdad Funcionó o no funcionó O se caía o no se caía Así que Se ve bastante bonito Tengo muchas ganas de empezar a probarlo Y por supuesto Lo puede mantener al día De cómo funciona este aparatito Como siempre Síganme en redes sociales Donde subo más noticias Videos Y cosas que están por venir Si te gustó el video Dale like Si te gustó mucho Suscríbete Si vas a salir Usa mascarillas Lee un libro Vacúnese Y nos vemos En el próximo video Chau